¿Qué pasa, Ana Maracatu? ¿Ana Maracatutú? ¿Maracatone? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis llevando el fin de semana lo mejor posible. Ayer viernes, ¿qué? ¿Alguien salió de fiesta? ¿Alguna de las de aquí se emborrachó? ¿A quién hay que castigar? Confiesen. ¿A quién hay que castigar? Vídeo de la Antonia. Seguimos con el Ramadán. ¿Cómo no? Este mes hay que explotar Ramadán a tope. Este mes seremos más musulmanes que nadie. ¿A qué sí, Antonia? ¿Cómo no? Empieza el vídeo grabando a las niñas cuando se van al colegio. ¿Qué manía de sobreexposición, eh? Para mantenerse en su línea y empezamos el vídeo sobreexponiendo a las niñas. La verdad que, según he visto, si no he visto mal, si la vista no me falla, si la vista me acompaña, Antonia al poder ha cambiado el carro de la niña. Un aplauso para esa Antonia, que ya era hora de cambiar el carrito. Creo, ¿eh? Creo. Igual que es que ya tiene tanta mierda que haya cambiado de color. No lo sé. Esperemos que sí, porque si es así... Y a ver ahora, hija mía. Pero qué pena, qué pena. Que tenga que empezar todos los vídeos. Sea desayunando o yéndose para el colegio. Que tenga que empezar todos los vídeos ya exponiendo a las niñas, eh. Es impresionante. Mira que de las demás personas que hablamos de sobreexposición se suelen cortar un poquito más. No dedican todo el canal a grabar a las niñas. Pero es que esta señora de las que hablamos es la que más sobreexpone. Sobreexpone a sus hijas a un nivel impresionante. Todos los días tiene que estar grabando. Y es que encima todos los días tiene que estar grabando a las dos pequeñas porque sabe que son las que más venden. Y que esto no les remueva nada por dentro, eh. Que sea capaz de irse a la cama cada día y que se vaya a dormir pensando, bueno. Hoy he sacado a las niñas muy bien. El vídeo ha triunfado mucho porque las niñas han salido muy graciosas. Es increíble. La sobreexposición que hace esta señora, la verdad, que es increíble. Yo con esta señora no me voy a cansar nunca hasta que deje de hacer lo que tiene que dejar de hacer. Porque es impresionante. Es que si os dais cuenta, cuando las está grabando para irse al colegio, incluso pone la cámara, el móvil de la cámara. No, la cámara del móvil. Pone la cámara del móvil. Me río por el error, eh. No por lo que hace, porque lo que hace es vergonzoso. Pone la cámara del móvil en la cara de la niña pequeña y empieza a hacerle preguntas que seguramente que ya le ha hecho en privado. Pero claro, tiene que hacérselas para el vídeo, para el canal, para que quede bien, para que el canal quede muy mono, para que sus seguidoras vean como esa niña sale en primera plana respondiendo a las preguntas que le hace. Y le dice, buenos días, ¿cómo estás? ¿Vas al cole? ¿Vas al cole? Todo para la galería, eh. A esta señora le da absolutamente igual los buenos días, le da igual cómo esté la niña, le da igual si no va al cole o no va al cole, más ella encantada de quitarse el estorbo que se ha quitado de encima, solo le pregunta eso y solo le dice eso. ¡Cara a la galería! Yo creo que es que no tiene ningún tipo de afecto por nadie, y simplemente todo lo hace cara a la galería, todo por y para el canal. Esto es impresionante y que todavía hay gente hoy en día que no entiende esto. ¿Cómo hay que explicaros las cosas para que entendáis que la sobreexposición que hace, que todo lo que hace con esas niñas es a cambio de dinero en el canal? Es que la enfoca la niña de cerca, enfoca esa carita, que esa carita debería quedar en privado para su familia y no para miles de personas en un canal. Y si le pone a hacerle preguntas para que lo escuchen sus seguidoras, para que las seguidoras después le vayan a escribir y le pongan comentarios del tipo ¡Uy, qué mona la niña! ¡Uy, qué guapa! No sé qué es lo que quiere ella. Porque sabe qué es lo que piden, qué es lo que exigen, y ella lo da porque sabe qué es lo que más le va a crear ingresos. Es que ella lo sabe y como lo sabe se aprovecha y que es así. Y bueno, se van las niñas para el colegio y nos enseña la cocina. Madre mía. Esa cocina, ¿eh? Yo no sé vosotras, llaneras, llaneros, escuderas, escuderos. Puede que no todo el mundo sea así, pero mira que yo no soy la persona más limpia del mundo, ¿eh? Que para algunas cosas soy un poquito hippie, ¿eh? Pero es que a mí se me hace imposible irme a la cama sin haber fregado los cacharros. Se me hace imposible. No soy capaz. No soy capaz de irme a la cama pensando que tengo toda la cocina empantanada. Es que no soy capaz. No sé si me ocurre a mí nada más o se ocurre también a vosotras, pero a mí se me hace imposible. Es que no puedo echarme en... A ver si un día has tenido una fiesta del copón y tienes que limpiar ahí 24 millones, pero los cacharros... A mí se me hace imposible dejar los cacharros en la fregadera e irme a dormir sabiendo que están ahí. Es que no puedo. No puedo. Y es que cómo tenía la cocina, ¿eh? Es impresionante. Yo no sé cómo se puede ir una persona a dormir y dejar la cocina así. Encima sabes que si lo limpias antes de irte a dormir ya no tienes que hacerlo por la mañana cuando te levantes. Porque luego se queja de que no tiene tiempo para editar, de que no tiene tiempo para no sé qué, que también os digo, para hacer un arroz con huevo tampoco te hace falta tener muchas horas, ¿eh? Pero que luego se queja de que no le da tiempo de hacer nada, no le da tiempo de editar, coño, deja las cosas que tienes que hacer por la noche, como fregar los cacharros de la cena. Déjalo fregado. Y así eso no tienes que hacerlo por la mañana. Es que es tiempo que te ahorras de que hay que pensar un poquito, ¿eh? En fin. Y deja la comida hecha para las niñas. Arroz con boadante, como le llama a ella, ¿eh? La verdad que es impresionante la de veces que esta gente hace arroz con huevos, ¿eh? Yo no sé si es que es la comida favorita de esta gente o qué, pero es que el menú arroz con huevos se repite ahí de una forma impresionante, que sí. Llanero, eres un cotilla, que es claro, viva el marujeo. Es lo que hay. Si ellas hacen su vida pública, pues nosotros estamos con todo el derecho del mundo de poder hablar de la gente que hace la vida pública. Todo el derecho. Y si no quieren, y si no les gusta, o no os gusta a vosotras sus seguidoras, las que dais aquí la cara por ella, pues que no hagan su vida pública. Si no quieren que yo comente qué ha hecho de comer un arroz con huevo, pues que no lo saquen el vídeo. Pero es que tienen una obsesión con arroz con huevo. No, pero es que mayor, mayor que la obsesión de hacer arroz con huevo, mayor que la obsesión esa es la obsesión que tiene con llamar arroz con bogavante al arroz con huevo. Tiene una obsesión con tener que sentirse mejor siempre. No sé qué pasa, si es que esta gente ha tenido en su vida falta de afecto, o es que de pequeño no tenían nada y ahora lo tienen absolutamente todo, pero qué necesidad hay de llamar arroz con bogavante al arroz con huevo. O el arroz a la cubana, que el arroz a la cubana le falta el platán frito, sí, pero de toda la vida el arroz con huevo se le ha llamado arroz a la cubana y está riquísimo, a mí me encanta, está cojonudo, es un plato de la hostia y ella empeñada en arroz con huevo llamarle arroz con bogavante para sentirse mejor, a ver qué necesidad, eh. Yo no entiendo, la verdad, es que son cositas, son detalles que reflejan las personalidades de esta gente. En fin. Y vuelven las niñas del colegio y cómo no, tiene que volver a grabar cómo llegan del colegio y cómo no, se pone a hacer el simo la 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 simpatía, la simpatía, la chevaquía, bueno, eso, se pone a hacer eso de lo que llevo hablando ya varios días, que madre mía, con la chubaca, con la chubaca, vamos a tener toda la semana con la chubaca aquí a esta, vamos a tener toda la semana con ello, ¿eh? ¿Cuántas veces habrás repetido esa palabra en esta semana, eh? Impresionante. Pues ahí tenemos al simo haciendo ahí la chibacuigua esta con las niñas, cómo no, eh, que quede eso bien ahí enfocadito, que queden ahí bien sobreexpuestas las niñas haciendo la chibacuía con el papito, que también os digo, hay un momento ahí que Simo está haciendo la chibacuía esa con las manos y creo que se le han escapado unos moquitos o tiene liquidito de moquito en la naricita que se pasa los dedos por la nariz y según se pasa los dedos por la nariz van los dedos directamente sin limpiárselos para la chibacuía, claro que sí Simo, ole tú, más sustancia, más ricos estarán después, claro que sí. y claro, grabando esta escena de los hijos, bueno de las hijas pequeñas con el padre haciendo la chibacuía esta, empiezo a decir a Antonia que le gusta grabar ese momento porque será un momento que sus hijos vean el día de mañana y recuerden esto, no sé, no te preocupes Antonia que esto lo van a recordar toda la vida que el día que vayan al instituto a la universidad o empiecen el trabajo y todo el mundo conozca sus miedos sus inseguridades su privacidad lo que les gusta lo que no les gusta todo el mundo las conozca le hagan bullying en el instituto o en la universidad reciban mensajes acosantes de pedos por tú haberles grabado toda la infancia no te preocupes que recordar lo van a recordar si tú quieres que sea algo que ellas recuerden cuando sea mayor pues hagamos como antes como se hacían las cosas antes grabar los momentos con nuestros hijos pero quedárnoslos en privado quedárnoslos para nosotros para el día de mañana verlos con la gente justa la familia o mejores amigos pero en casita poniéndolo en el VHS en el DVD hoy para verlo en privado así es como se tienen que recordar las cosas de cuando somos pequeños no subiéndolo para un canal con miles de personas así claro que lo van a recordar pero lo van a recordar mal porque ya hay ejemplos ya hay adolescentes y ya hay chavales quejándose de lo mal que lo han pasado porque su privacidad en su niñez ha sido absolutamente grabada y vendida y hoy en día eso les está pasando factura y a tus niñas cuando sean mayores puede ocurrirles lo mismo pero claro esto son cosas esto son situaciones esto son datos que parece ser que a ti te da realmente igual porque tú solo piensas en lo que vas a ganar con los vídeos solo piensas en el dinero tienes tanta obsesión con el dinero que eres capaz de vender a tu propia madre por 4 dólares es impresionante y todavía diga que esto lo graba para que el día de mañana que día de mañana tú esto lo grabas para el día de hoy para sacar dinero a costa de ello para sacar dinero a costa de estar grabándolas absolutamente todo el día y bueno terminan de hacer esto y resulta que se van una de las niñas pequeñas se va a F y se va a ella se montan en el coche y a mí me parece muy grave ya sé que vais a decir que soy un pesado con este tema que insisto demasiado con este tema pero es que hasta que no pase algo grave la gente no se va a dar cuenta del peligro que tiene conducir grabando pero es que esta es peor si el otro día llamábamos la atención Aurora y Aurora parece ser que lo quiere corregir que ya lo ha explicado en un vídeo que ha sido un error y que lo quiere corregir que no quiere grabar mientras las conduce pero es que Antonia no solo graba conduciendo entreteniendo su cabeza en hablaros en mirar a cámara entretener esa mente que tiene que estar puesta en la carretera sino que esta es peor porque lo hace con sus hijas dentro y con una muy pequeña es que está poniendo en riesgo no solo la vida de terceros también la suya y la de sus hijas es que es impresionante no hay ninguna seguidora no hay ninguna Anacarda no hay aquí ninguna amiga de la Antonia al poder alguna seguidora aunque sea llanera pero que sea seguidora de la Antonia que pueda pedirle por favor que no haga los vídeos conduciendo y menos cuando lleva niños dentro que ya sé que insisto mucho con esto pero insisto mucho porque es que si deja de hacerlo podemos evitar el riesgo de tener un accidente y de que fallezca alguien por hacer algo tan absurdo ¿qué necesidad tienes Antonia? ¿qué necesidad tienes? ¿tienes casa? ¿tienes la calle? ¿tienes la tienda? ¿para grabar donde quieras y hablar por el móvil con quien quieras? ¿qué necesidad tienes de ir conduciendo y ponerte a grabar? que distraes tus manos distraes la mente distraes la vista y cuando tengas un accidente vas a arrepentirte absolutamente toda tu vida y también te vas a arrepentir porque no solo te vas a arrepentir de eso sino que también te vas a arrepentir de haber estado grabando en el coche conduciendo con el coche en marcha y con tus hijas dentro del coche es que la gente no entiende lo grave que es esta situación la gente no entiende lo grave que es conducir grabando con sus hijas dentro pero es que pone también en riesgo la vida de terceras personas pues y con su papo no es que solo no le importe esto porque seguro que hay alguien que se lo ha dicho más de una vez y le da absolutamente igual porque esta gente hace lo que quiere cuando quiere y como quiere pero es que también puede ser como siempre digo que le pase un anciano un crío un animal a alguien que se le cruce y se lo lleve por delante no sois conscientes del riesgo es que esta gente no es consciente de que no puede hacer eso y menos llevando a las niñas dentro del coche pero que locura es esta pero porque nunca piensan en alguien que no sea en ellos mismos porque nunca piensan en algo que no sea en el canal no lo entiendo esto y puedo ser muy pesado con esto lo sé que lo digo muchas veces y me reitero muchas veces pero es que es importante que dejen de hacerlo antes de que ocurra algo grave que llevas a las niñas dentro del coche Antonia no lo entiendes esto en serio en serio es necesario tener que ir repitiéndolo una vez y otra y otra es que a una madre le da igual poner en riesgo la vida de sus propias hijas en serio hasta ese punto llegamos a ese nivel a veces increíble increíble y bueno estando en el coche se pone a hablar vergonzosamente como digo conduciendo y grabando con sus hijas dentro lo voy a recalcar 40 millones de veces porque me parece muy fuerte pero se pone a hablar de que bueno es el cumpleaños de su hija que va a invitar a los niños del cole a los niños de la clase de la niña su hija F que parece ser tener más cabeza que ella aunque sea un poquito le dice que a buenas horas mangas verdes se pone a querer hacer las invitaciones cuando faltan solo 3 días dice que le va a llevar a los niños al cole chucherías tartas no sé que todo dulce venga para allá azúcar claro que sí azúcar para todos que yo digo una cosa de toda la vida se ha hecho esto pero si es verdad y esto esto es una anécdota esto lo cuento como marujeo como costilleo no estoy recañando a nadie porque lleve dulces al colegio pero si es verdad que el otro día por ejemplo aquí en Daimiel fue el cumpleaños del hijo de una amiga que tendrá que tendrá 6 o 7 años y les obligaban a llevar sándwiches creo que sándwiches de jamón york de chorizo no sé qué porque creo que muchos colegios ya quitan eso de de llevar dulces de la Coca-Cola creo que hoy en día en los colegios por ejemplo por lo menos aquí en España ya se está mirando mucho la alimentación de los críos no sé si serán en todos los lados o lo he vivido yo nada más también os cuento que donde yo estudié cocina era un un instituto el instituto Valle del Naló y claro ahí también había niños era colegio instituto y escuela de cocina todo en uno y si es verdad que las máquinas esprendedoras ya estaba prohibida la Coca-Cola no podía haber Coca-Cola en ese colegio pero no solo eso sino que las máquinas esprendedoras también estaba ya prohibido tener chocolatinas cosas de chocolate que ya era todo vamos súper sano no sé qué entonces vosotros que tenéis hijos y sabéis más que yo sabéis si están prohibiendo esto en en los colegios o me ocurre nada más a mí sabéis si hoy en día se mira más por lo menos aquí en España que los niños al colegio no lleven solo dulce que la Coca-Cola está prohibida en los colegios no sé no sé si esto lo he vivido yo solo yo o está ocurriendo así no sé las que seáis mamis pues podéis contarme si queréis un poquito de ello como siempre en la caja de comentarios otra cosa que me llama mucho la atención es que Antonia dijese que al cumpleaños de la niña solo van a ir los niños de la clase que quiera ella vuelvo a reseñar el cumpleaños que tuvo el otro día el hijo de mi amiga que invitó a toda la clase y luego de la clase ya va el que quiera el que quiera pero invitar invitan a toda la clase porque están en unas edades de que si no invitas a toda la clase y solo invitas a uno pues los demás se suelen sentir desplazados y esas edades pues sentirse desplazados pues oye no es bueno para ellos entonces esto como lo veis vuelvo a repetir las que sois mamis cuando vuestro niño las que tengáis un hijo de yo que sé 5, 6, 7, 8 años cuando es el cumpleaños invitáis a toda la clase y que luego vaya el que quiera o también seleccionáis con los que el niño se lleve bien como lo hacéis vosotras y bueno llega la noche los críos cenan y llega Antonio llega a las 11 y 42 como ella nos enseña por el móvil pero dice las 12 ella siempre redondea para todo que hace 127 chivaquías pues 150 dice que Antonio llega a las 11 y 42 a las 12 llega que también os digo sigo sin entender y no me cansaré de decirlo lo poco que se está hablando de la gran mentira que nos ha metido con el estudiar y con el trabajar que ahora resulta que llega a las 12 del curro no sé qué necesidad de mentir con esas cosas la verdad al final que estudia trabaja trabaja estudia hace las dos cosas no hace ninguna qué está pasando aquí qué está pasando aquí una cosita una cosita que me gustaría reseñar cuando llega Antonio bueno cena le hace su cena y eso le pregunta cómo está la cena y cuando termina de cenar esto ha sido que he levantado la pierna vale no son los movimientos extraños que algunas se creen que bueno eso cuando está con Antonio ya por la noche que llega del curro me imagino que los niños ya estén durmiendo y dice Antonia he puesto aquí es que esto quiero que os fijéis en la escena porque me llama mucho la atención a ver qué opináis vosotros de la escena los que la veáis como siempre digo y como siempre repito a mí el mayor favor que me podéis hacer es no ver ningún canal de estos que para eso me sacrifico yo por vosotros hay un momento que Antonia dice mira he puesto las velas románticas y a Simo parece que esto no le hace ninguna gracia porque dice bueno románticas para el ramadán y coge y Antonia coge y se pone a hablar de la abstinencia porque la abstinencia no sé qué tal iba bajando bajando la voz y paz mete un corte yo creo que ahí ha tocado riña yo creo que al Simo lo de las velas románticas no le ha hecho ninguna gracia y ahora pregunto y esto pregunto porque quiero saberlo yo porque me gusta saber cosas de otras culturas de otros países etcétera respecto al ramadán musulmanas y conversas de mi canal grandes llaneras ellas ¿se puede tener relaciones sexuales durante el ramadán o no se puede? esa es la pregunta pero si veis la escena si me gustaría que me comentarais que os ha parecido esa escena y por qué mete el corte ese si creéis como yo que a Simo le ha parecido muy mal que dijese lo de las velas románticas ¿cómo lo veis? porque es que ella le dice lo de las velas románticas y dice solo para el ramadán no sé qué lo romántico y es que justo antes de meterse el corte aunque se escucha muy bajo si pegáis la oreja al móvil se escucha a la Antonia decir decir lo de la abstinencia es da broma no sé qué y ahí justo se mete el corte ¿qué pensáis? generas dejádmelo en la caja de comentarios por cierto Antonia cuando has enseñado el móvil tenías el bluetooth activado se activa el bluetooth que gasta mucha batería por cierto otra cosa que me llama mucho la atención no sé si es que a la niña pequeña le pasa algo con los juguetes o tiene alguna obsesión con las esponjas pero lleva a la niña a la tienda y ha pasado más de una ocasión que la niña en vez de ir a los juguetes en vez de ir a la sección de los juguetes va directamente a la sección de las esponjas ¿por qué ocurre esto? ¿por qué veo que la niña tiene tanta obsesión con las esponjas? ¿alguien me puede explicar esto? y bueno para cerrar el apartado Antonita la moderna la última cosita que quería deciros es otra cosa para que me respondáis en la caja de comentarios una pregunta como ya sabemos cuando llega Rabadán pues Antonia siempre tiene alguna excusa para saltarse el ayuno etcétera siempre pone alguna excusa lo sabéis las que lleváis tiempo viéndola sabéis que siempre pone alguna excusa para saltárselo mi pregunta es mi pregunta es ¿queréis hacer alguna apuesta? digo yo a ver ¿quién apuesta a que este año pone otra excusa para saltarse el ayuno y quién apuesta a que este año sí hace el Ramadán y hace el ayuno? ¿cuáles son vuestras apuestas? bueno quería comentaros una cosita de que me comentó una llanera y que dije pues si es verdad si es verdad ¿no os parece mucha casualidad llaneras llaneros escuderas escuderos gente de este planeta piu piu ¿no os parece mucha casualidad que el día que hicimos el vídeo diciendo a las infelicianas que la infeliz se reía de ellas preocupándolas no contestando a los comentarios después de una semana teniéndolas en ascuas recordáis el vídeo ¿no? en el que salía mi gatito Árfil ¿no os parece mucha casualidad que justo ese día al poco rato de subir yo el vídeo la infeliz subiese un comunicado tranquilizador para sus seguidoras ¿no os parece mucha casualidad? ¿creéis que lo hizo porque escuchó mi vídeo? ¿o fue simple casualidad? yo no lo creo ¿qué gran labor hacemos en este canal? realmente que nos van haciendo caso en verdad todas al parecer van haciendo todos los vídeos según lo que vamos diciendo aquí que por otra parte lo agradezco porque aquí sí que vamos a darle siempre buenos consejos aquí no somos unos palmeros que vamos a aplaudir todo lo que hagan aquí vamos a decirles lo que hacen mal y oye si lo corrigen bienvenido sea y una última cosa esto me gustaría añadirlo porque hace un ratito que me salió el móvil yo a estos canales no estoy suscrito incluso cuando puedo los vídeos los veo desde el foro que ahí suben para ver los vídeos y tal pero por ejemplo los de Granada a Tetuán cuando quiero verlos tengo que verlos por YouTube pero yo no sé por qué YouTube me avisa cuando esta gente sube un vídeo igual es de tantas veces que entro y ya me avisa YouTube pero me avisa de un vídeo de Aurora de Granada a Tetuán y ya me sale drama yo sé que aquí tengo mucha llanera o mucha escudera que ven este canal y que piensan que no es lo mismo que las otras estoy de acuerdo a pesar de que esta señora hace cosas que no tiene que hacer creo que no está al mismo nivel que las demás que tiene sus cositas sí pero creo que no está al nivel de las demás esto que voy a decir ahora es solo un cotilleo una anécdota algo que me ha llamado la atención puede ser que esta señora no sea muy drama queen quiero decir no tira mucho de los dramas en sus vídeos para llamar la atención y ganar visitas es que cuando me sale el último vídeo que se llama termino en urgencias me ha dado la sensación de que siempre sube cositas así y me ha dado por mirarle el canal y es que sus últimos vídeos atención a los títulos de sus últimos seis vídeos los títulos son 1 termino en urgencias 2 sigo sin mejorar 3 reconozco mis fallos 4 denuncia a la comisaría 5 pierdo mi pasaporte 6 analítica en marruecos parece muy dramas que si que será una buena chica lo que queráis esto es un simple es una opinión mía un comentario mío sobre vuelvo a repetir alguien que hace su vida pública nadie tiene la misma sensación que yo de que esta señora tira muchísimo abusa mucho del drama para su canal me lo podéis dejar también en la caja de comentarios bueno he dejado hoy viernes por la noche los dos vídeos del sábado grabados ¿por qué? porque mañana por la mañana desde bien temprano voy a hacer costillas con salsa barbacoa voy a hacer unos costillares con salsa barbacoa de la receta original del foster hollywood así que ya haré alguna fotito y os la enseñaré muy rico tengo la receta del foster hollywood y mañana voy a hacer esas costillas he invitado a gente a casa a comer así que mañana me toca cocinar luego me tomaré una o dos bueno no no sé para qué digo que me tomaré uno o dos si es lo que quiero pero no puedo porque tengo el pecho de una forma que el lunes he puesto del límite la tos para el lunes si el lunes sigo igual el lunes voy al médico os lo juro porque ya deja de ser normal estar tantos días con esta tos sin ponerme malo sin subirme la fiebre sin sentir nada fuera de lo común que siga con esta tos que no me deja ni siquiera hablar va dejando de ser normal así que mañana bueno tendré comida estaré toda la mañana haciendo las costillas porque yo estas costillas las hago en el horno durante cuatro horas y media cuatro horas y media señores haciendo las costillas pero eso sí luego cuando las pongo en la mesa el hueso sale solo la carne super tierna quedan impresionantes es una receta impresionante si a alguien le interesa esta receta si a alguien ha llegado hasta aquí en el vídeo y le interesa esta receta que me lo pregunte y os lo pongo en comunidad okidoki gente nada más seguir disfrutando del fin de semana y como siempre digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao chao chao